Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Yo, escuchando esta mañana a mis colegas y las preguntas que aquí se planteaban, no he podido por menos que hacer un homenaje, un recuerdo, ¿no?, porque estamos hablando de las condiciones de la vigilancia del mercado, de la seguridad de los productos. Pero yo, por lo menos en mi responsabilidad como diputada, no puedo por menos que pensar en la seguridad laboral. Y perdonen que me emocione un poco, pero estoy pensando en los 700 trabajadores fallecidos en la fábrica textil de Bangladesh. Trabajadores que viven en condiciones de esclavitud. Trabajadores que fabrican productos para Europa, productos textiles. ¿Cómo podemos incluir la seguridad de esas prendas, de esos productos que llevamos, con la seguridad de lo que es primordial, por lo menos para esta diputada? La seguridad en el trabajo. Tenemos que ir mucho más allá. Ha dicho el representante de la DG Sanco que estaba hablando de los retos de la globalización, de la globalización que hoy en día estamos viviendo. Pero no podemos olvidar en la globalización los derechos de las personas y los derechos de los trabajadores que hoy en día están trabajando al mes por 30 euros y en unas condiciones de esclavitud. Seamos capaces de incluir. Y lo que no queremos para nosotros, no lo queramos para los demás. Condiciones dignas, laborales para todos. Gracias. Gracias.